bueno mi gente un saludo muy especial para todos mis fanáticos que siempre dicen presente en sintonía con el mejor canal urbano de república dominicana bueno mi gente santiago matías a lo foco que lo vuelve a hacer el hombre hizo otra comparación en la que envuelve dos exponentes urbanos santiago matías ahora dice que el alfa es mucho mejor artista que rochi rd hace un par de años ya santiago matías había hecho prácticamente la misma comparación sólo que con un artista mucho más grande de hecho me atrevo a decir que con el artista más grande de la república dominicana santiago matías dijo unos cuantos años atrás que el alfa es mucho más influyente que juanluis guerra ahora en esta ocasión santiago se despacha diciendo que en todos los sentidos el alfa es mucho mejor artista que rochi rd creo que no fue el momento adecuado rochi que se encamina a presentarse en el palacio de los deportes creo que es una mala propaganda aunque mucha gente no lo crea para esa presentación que le estará llevando a cabo pero como siempre santiago matías con su hambre de sonar de que lo esté mencionando el hombre es capaz de lo que sea también recordemos que santiago matías no va a decir que rochi es mejor ya que ustedes saben que santiago matías es muy íntimo del alfa incluso hasta tienen una sociedad muy muy cerrada esa gente son socios prácticamente por eso que ustedes nunca van a ver que santiago va a hablar mal del alfa sin embargo el hombre lo defiende a capa y espada así que esta fue la comparación que hizo santiago mi gente que rochi ni siquiera le da por los tobillos al alfa el jefe así que vamos a poner atención a lo que dijo santiago matías alofoque de esta comparación pero hoy lunes 7 de agosto 12 15 todavía del mediodía hasta el día de hoy rochi no mejor artista que el alfa no sé mañana día 7 no sé el 8 ni el 9 el día 12 será un momento histórico allá soldado palacio de los deportes pero hasta el día de hoy rochi no es mejor artista que el alfa pero que usted tenga mucho talento excelente tiene que usted es una estrella excelente que le gusta el público excelente tiene enganche con la gente son otros complementos pero yo me voy yo me voy en lo básico no 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 yo me voy en lo básico hasta el día de hoy resultados bueno ciertamente si a resultados no vamos yo entiendo que santiago matías tiene razón a nivel de resultados yo entiendo que el alfa está un poquito por encima de rochi y más por la ventaja que tiene el alfa de tener visa mi gente todos sabemos que tú tener una visa americana te abre las puertas a que varias naciones y veras culturas te escuchen más entonces rochi tiene esa ventaja perdón el alfa tiene esa ventaja sobre rochi que ha viajado medio mundo señores y lamentablemente rochi con esa limitación del visado no ha podido explotar su carrera al 100% y santiago matías sabe que rochi tiene esa limitación por debajo del alfa pero santiago matías como les había dicho como es en llave íntimo de el alfa él nunca va a decir que a nivel de letras rochi se lo lleva porque amo está claro una canción del alfa señores te repite la misma palabra diez veces en el mismo verso más sin embargo si tú te pones a escuchar una canción de rochi ustedes saben que el vocabulario y el rejuego de palabras es mucho más amplio que el del alfa pero obviamente esto no lo va a mencionar para no para no poner a quedar mal a el alfa pero ciertamente a nivel de letra yo creo que rochi le lleva un poquito más sin embargo el alfa lo conoce más gente ha colaborado más porque incluso el hombre es hasta residente en los eeuu tiene mucho tiempo con las puertas abiertas al mundo prácticamente y rochi está muy limitado a lo que es república dominicana también yo entiendo que él atribuye esto al comportamiento o al mal manejo que ha tenido rochi como pudieron ver ahí en el vídeo en este concierto que se le cayeron los pantalones y la forma en que rochi se ha manejado últimamente pero yo entiendo que no fue el momento adecuado para santiago hacer la comparación ya que de una u otra manera esto podría afectar su próxima la imagen de su próxima presentación en el palacio de los deportes a mi parecer yo entiendo que el alfa si ha sido más exitoso porque obviamente como dice santiago hay más resultados o sea el alfa a nivel de números se lo lleva pero por mucho pero a nivel de cotorra callejera talento underground bajo mundo yo creo que hay rochi le lleva un poquito más de ventaja así que déjenme saber su opinión hay señores sobre este debate sobre quién es más talentoso o más bien quién es más exitoso de rochi rd o el alfa el jefe bueno mi gente siguiendo en esa misma en esa misma línea de santiago matías el hombre se le hicieron unas fotos virales desfilando con algunos funcionarios del gobierno del prm y encabezado por el presidente abinadel ahí estaba santiago matías con su amiga la hija de hipólito mejía y la alcaldesa la señora carolina mejía está santiago matías como le gusta en sus aguas buscando cámara como siempre pero mi gente lo interesante de estas fotos no es la persona o sea no es el propio santiago matías como tal sino que hubo otra persona por ahí también en esa en esas andanzas que no sé si se dio cuenta que no sé si santiago matías se dio cuenta que él estaba por ahí a lo mejor se vieron la cara pero no salió una foto de ellos juntos ustedes saben quién estaba ahí mi gente también con el presidente y que no salió nada de santiago matías y de él bueno aquí lo van a ver pararán el señor luisín jiménez así como lo oyen dos figuras que se han dicho de todo prácticamente vía las redes sociales que no sé qué pasaría en un encuentro personal entre santiago y luisín jiménez porque se han ofendido de una manera que cualquiera que cree que lo ve personalmente dicen que ahí va a correr la sangre pero lamentablemente no sucedió nada creo que nos llegaron a ver las caras porque si por lo menos estuvieran cerca hasta una foto se hubiese filtrado de ellos dos pero lamentablemente santiago matías y luisín jiménez no se vieron las caras bueno finalmente señores ramón torentino todos saben la labor que ha hecho ramón torentino de la denuncia de desaprehensivos y delincuentes que luego de que está ramón torentino lo denuncia de inmediato la policía nacional actúa bueno apareció un gracioso por ahí un pajarito que parece que no entiende la fuerza que tiene el ramón y le hizo un vídeo prácticamente amenazándole el hombre dijo dije que brujillo era más fuerte y lo mataron así que él prácticamente mandó a tolentino a que se cuide y que a él no le importa nada vamos vamos a ver el vídeo mi gente yo veo un regalo de gente y que de que de que corriendo la tolentino y haciéndole pila de vaina tolentino quien era más fuerte tolentino otro vídeo que le pasó a trujillo entonces que ustedes creen que la pasa a tolentino si siga zarando con todo el mundo y tengo que decir maná bueno otro que si en 24 horas no se entrega que es el tiempo máximo que le da ramón tolentino a estos delincuentes para que se entreguen si no lo hace va a tener un final muy triste así que por aquí le soltamos también que se retrate de lo que dijo o que se entregue felizmente si no quiere conocer la ira del gran ramón tolentino que por aquí saludamos el gran trabajo que él está realizando así que mi gente hasta aquí el vídeo de hoy si le gustó este contenido por favor denle un like a este vídeo suscríbase al canal active la campanita de notificaciones y nos vemos mi gente a la morita bye bye